Síguelo, 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 síguelo. Es un vaso de trabajo porque son muchachos que máximo llegan a estar tres años. Pero estamos trabajando y creo que el trabajo ahí se ve. Desgraciadamente hoy estuvimos al alcance y lo importante es que se peleó. Estuvieron arriba incluso en el marcado, ya en el tercer cuarto todavía. Estuvimos arriba todavía de ellos por una anotación. Y al final de cuentas el balón suelto. Nuestro mejor corredor tuvo esa duda en la filiada. Y bueno, tampoco se puede echarle la culpa a él. Y esto es un trabajo de equipo donde todos ganamos, todos perdemos. Pero fue un encuentro muy parejo, coach. Estuvieron al toma y daca. Incluso 10 puntos de ventaja pues no es mucho, coach. Bueno, de hecho ellos son un equipo grande, un equipo fuerte. Sí, muy grande. Pero al final de cuentas sabemos que era fuerza con tranquilidad, velocidad. Y creo que nuestro trabajo defensivo con velocidad los metió realmente en aprietos a ellos. Al grado que bueno, el juego se mantuvo cerrado y subieron ellos arriba, nosotros. Y al final de cuentas se decide por la cuestión de ese balón. Pero bueno, así es. ¿Cuál es la expectativa mi coach? Bueno, es seguir trabajando. De hecho nosotros este juego era un juego importante como cualquiera. Pero no representa nada en nuestras aspiraciones de calificar. Nuestra parte importante de calificación viene adelante todavía. Todavía hay cinco juegos que son importantes. Y bueno, hay ahí el clásico contra Pumas. Dos clásicos aquí institucionales con Águilas Blancas y Pieles Rojas. Y ahí es donde nos estaremos peleando el derecho de poder estar en la fiesta. Pues mucha suerte, coach. Y felicidades. Agradezco tu atención y como siempre un saludo.